Aeroméxico, la mayor línea aérea comercial del país, sufrió un revés histórico, pues fue relegada al segundo lugar en el mercado interno por primera vez desde el cierre de Mexicana de Aviación. Superada por la aerolínea de bajo costo, Volaris. De acuerdo con los reportes de las Aerolíneas Nacionales correspondientes al cierre de operaciones en 2018, la empresa del Caballero, Águila concluyó el año transportando a 13,81 millones de pasajeros dentro del país. Lo anterior significó un crecimiento de apenas 4,7% con respecto al año anterior, y el mayor incremento para la empresa en un lustro. Pero la aerolínea fue superada por Volaris, que se ubicó en el primer lugar en el mercado doméstico con 14,82 millones de pasajeros, 13,6% más de los que transportó. Pero en 2017, la compañía aérea tuvo una recuperación importante tras una desaceleración. Registrada en el cierre de 2017, al final del año pasado, la empresa de bajo costo tuvo un millón de pasajeros. Más que su competidor, esto en los vuelos al interior del país. Por su parte, Interjet informó que durante 2018, movilizó a 10,14 millones de pasajeros a nivel nacional, es decir 5,7% más que el año anterior. De esta forma, Aeroméxico fue también la aerolínea con menor crecimiento porcentual durante 2018 en el mercado local, Entre las tres empresas mexicanas más grandes del sector, migrantes EMPUJANA Volaris La apertura de nuevas rutas, tanto en la frontera norte como desde el sur de México, fueron clave en el crecimiento interno de Volaris, comentó Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo. Volaris le está apostando a un nicho de mercado migratorio y eso le está dejando algunas ventajas, porque ellos sí Vuelan por economía, caso contrario al mercado cautivo de Aeroméxico que no viaja por economía sino por otras cuestiones como Comodidad, dijo el Sol de México. Durante el año pasado, la aerolínea de bajo costo abrió rutas clave que Conectan distintas zonas del país, en beneficio de ciudades como Guadalajara, Tapachula o Culiacán. Gómez Suárez subrayó que además de Las rutas, los precios con vuelos redondos desde 2.000 pesos, son atractivos, lo que le quita a pasajeros al transporte Terrestre porque ofrece mayor seguridad y menor tiempo de traslado que un autobús. Volaris le está apostando a un mercado creciente Que es el mercado migrante, y se puede concentrar en este nicho específico porque sólo opera en México, Estados Unidos Y Centroamérica, ahí está la diferencia con Aeroméxico, que tiene que cubrir otros mercados nacionales, concluyó el especialista Tan sólo, el año pasado, la empresa dirigida por Enrique Beltranena abrió 28 nuevas rutas nacionales, lo que lo posicionó en nuevos Mercados dentro del país En diciembre, Volaris anunció una nueva ruta doméstica que corre de Ciudad Juárez-Chihuahua, hasta Culiacán En el estado de Sinaloa, además, comenzó a operar dos nuevos segmentos desde Guadalajara, el primero de ellos tiene a Chiapas como destino, mientras que el segundo se trata de un vuelo internacional a Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, en marzo de este año iniciarán las operaciones del vuelo Loreto-Tijuana